ok cabronas bienvenidos a mi canal hoy traigo la gorra de santa porque vamos a poner el armas que me están diciendo que limpien mi árbol porque puede traer las energías del otro año y yo la verdad me da huevas pero está mi árbol y lo voy a mover acá va a estar el árbol acá en medio entonces deje su like y vamos a ver si tengo todo en este árbol si no voy a tener que ir al garage o voy a tener que ir a comprar a ver checho muevelo un hecho me va a ayudar walking around the christmas street te diré te diré ahí estamos hemos hecho ya ya vamos a abrir ok oh si tiene las decoraciones wow el flaco me las puso le puso las le puso las bolas yo pensaba que no no me dijeron que voy a tener que comprar ok ok pues dejen su like dejen su like ok cabrón estamos ahí cabrón así se mira tadaaa como se mira ok el problema es que yo tengo un chingo de decoraciones pero vamos a tener que ir al garage voy a ir con el flaco porque con eso no va a alcanzar yo le puse moños y ok cabrón bienvenidas a mi canal su amiga Viviana suéltame ok cabrón ahorita voy a ir a recoger al checho y voy a ir al dólar a agarrar decoraciones según yo tenía decoraciones pero no las encuentro cabrón y compré muchas pero ni modo voy a tener que ir al dólar y les voy a grabar y voy a decorar mi árbol y voy a prender mi árbol suéltame y bueno cabrón vamos a ver pero ahorita lo que voy a hacer es voy a recoger al checho espero que puedan dejar su like y está lloviendo aquí y otra cosa cabrón para la otra semana el cinturón perdón cabrón para la otra semana me voy a presentar en Nutritional More me voy a ir desde el viernes a Los Ángeles a hacer un evento con Nutritional More y vamos a estar regalando regalos a todos los jodelios y pues espero que me puedan apoyar de cómo se va a estar grabando contenido espero que les guste pues así como ustedes nos dan también pues hay que dar para atrás entonces hoy toca dar a los jodelios regalos el 17 de diciembre vamos a estar ahí en Nutritional More espero que puedan ir a acompañarnos va a ser un evento como para los niños aparte un evento como de meet and greet es como para conocer a a conocer a mis seguidoras toman fotos y todo eso eh cabronas entonces el clima está muy lluvioso y estaba esperando al mecánico pero no ha llegado entonces me vine a recoger al Checho y este encontró unas partes para mi carro Rogelio la parte de enfrente entonces todavía no sé cuánto vaya a salir todo eso pero esperemos que me puedan arreglar mi carro eh y lo dejen así como al pie cabronas venimos al dólar y no hay carretas agarrar una carretas y vamos a agarrar decoraciones uy a ver que agarramos de aquí y por qué miren cabrones estas voy a agarrar unas vamos a agarrar unos ahorita vamos a agarrar de estas vamos a agarrar de estas en lo que cabemos no hay muchos pero bueno los que alcance a agarrar y es que me acuerdo que tenía ah voy a agarrar de estos cabronas estos son los que ocupo yo vamos a agarrar de estos ornaments miren no hay casi muchos vamos a agarrar de estos me gustan estas bolas pero nomás hay unas cabronas ni hay carretas vamos a agarrar cuatro voy a agarrar de estas flores una dos tres cuatro cinco voy a agarrar bueno hay muchas cosas que digamos cabronas vamos a agarrar más de estos no sé qué más agarrar cabronas hay de estos también ok cabronas tengo que ver qué hay porque no hay muchas cosas y no hay carretas hay mucha gente hay dulces también puedo poner dulces miren voy a agarrar esta carreta voy a agarrar esta carreta porque nadie la tiene la voy a agarrar ay por fin agarré una carreta ay no está bien lleno aquí seguimos seguimos viendo estas están bonitas también puedo colgarlas en el árbol puedo colgar estas en el árbol también una dos tres cuatro cinco tengo que ponerlas porque si me da ganas de colgar de estos dulces voy a agarrar dos de estos el árbol está muy alto el árbol está muy alto tengo que buscar una un moño una estrellita un moño que le voy a poner al árbol le voy a comprar este moño brilloso para ponerlo arriba del árbol si este no está tan muy grande y flores también y más decoraciones cajones oh these are nice pero también se me hacen muy grandes para colgarlos me hacen chidos pero en la chiminea así colgarlos así me hace chidos voy a ver voy a ponerlo esto en la chiminea 2 3 4 5 si es cierto puedo poner unas cosas como estos en la chiminea así como parados voy a poner estos estos tan chidos un cojones una dos mmm que más que más esto se me hace bonito también ponerlo en la puerta pero no hay uno grande puedo comprar este y lo puedo comprar este en la puerta de la casa me quedan viendo pero me vale madre hay muchas decoraciones eso más de usar nuestro nuestra imaginación ¿verdad? es que yo quería colgar estos así en la chiminea pero vamos a ver a ver pero compré las blancas ¿qué más? suéltame ok cabronas ya los vamos creo que con esto está bien hay de estos ¿qué son estos? no sé qué serán voy a agarrar unas de estas aquí hay más aquí hay más de estos creo que con esto ya ya sosiegate Viviana me quiero llevar toda la tienda a veces uno dice voy a agarrar poquitas cosas pura madre mija no vas a agarrar poquitas vas a agarrar un chingo sí cabronas entonces ya sosieguense ¿qué más voy a agarrar? unas velas nomás hay de estas no hay de las otras unas colomitas unas velitas a ver ¿cuánto se me hace? como 100 dólares ya no tengo más ese es mi límite 100 dólares esperemos que esos 100 dólares me alcance si no no sé qué voy a hacer ¿qué creen? soy bien perra tenía 100 dólares y me salió a 97 eso no me pasé y yo más estaba agarré agarré dije esta madre me traje la carreta afuera y me gasté 97 dólares creo que me sobraron dos dólares esto agarré todo cabronazo vengan al dólar y pues hagan sus compras aquí tres sodas y agarré pero ahorita voy a empezar a decorar para que le den like y luego creo que voy a poner unas cosas afuera porque este año nos vamos a quedar aquí no vamos a ir para México no hay que ser lo mejor ir en donde quiera que tú vayas a celebrar pues el chiste es que te la pases bonito no nomás una una fecha ah cabrón tengo que ir a agarrar mi tengo que ir a la tienda no a mi garage tengo mi mi esa tengo el niño dios y tengo los magos y luego tengo a la virgen maría y a jose tengo que sacar esas decoraciones esas son de vidrio muy bonitas que compre en la razz me costo como 25 creo no estoy segura entonces vamos a ver cabronas pero oiren ya ahora me falta decorar y ya cabronas ahí para que me manden regalos suéltame vamos a llamar a ver si ya llegó el vecino el vecino el es que don don Javier era no mi vecino bueno si algo como mi vecino el que el mecánico vivía allá entonces se me quedó decir el vecino el vecino el vecino pero no creo que haya llegado si no me hubieran hablado y pues ya cabronas ay suéltame suéltame ok cabronas voy a tratar de decorar aquí con las decoraciones voy a hacer poquito yo y luego ya los poderos cuando salgan de la escuela ellos que vengan a hacer que ellos vengan a colgar yo me voy a hacer un poquito tenemos Santa Claus tenemos un poquito de todo entonces agarre estos y vamos a a ver regalo y luego también venían de estos voy a estar decorando a ver que no 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 ¡Gracias! 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 Hoy, entonces, usualmente mucha gente lo pone más temprano, el clima sigue muy lluvioso y como les digo, cabronas, el 17 de diciembre, voy a estar allá en Los Ángeles para que vayan a ver o tomarse fotos y vamos a estar dando regalos, ¿ok, cabronas? Adiós, dejen su like.